Yo, cundo el encendido, rapidi, hijo tal de la nota Llegamos a la disco, dejamos los coches, nos vamos de pares Imo matando, cabrón, estoy activo, yo sigo matando Los barros me temen, yo chivo al mar Llegamos a la disco, dejamos los coches, nos vamos de pares Yo sigo matando, cabrón, estoy activo, yo sigo matando Los barros me temen, yo sigo al manto Salimos rabiosos con un flow peligroso Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidriosos Dejalo que boqueen todos los envidiosos Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidriosos Dejalo que boqueen todos los envidiosos Subimos los cristales, ahora está pasando Todo lo que yo había soñado, justo como lo había pensado Tenemos show en todos lados, gira, gira, andamos coronado Vestido todo el tiempo de dorado Sé que era el matar, soy el nuevo matatán Tu rap viene, tu rap van, si era tuya perdonaba O sea que me veo frontear, también me escucho cantar A las cuatro vos te vas, cuatro veinte llamas pa' quemar Ellos lo quisieron y yo lo viví Centrando en la mía, soy un real G Cabrón no lo intentes, no te voy a salir Ahora paso muchacho, llego el rapido Y ahora todo el mundo está tirando music Cuando yo empecé no contaba con mi altruzzi Debajo de la cama tengo carga en la UCI Si se pone ruido lo saco y te hago un movie Salimos rabiosos con un flow peligroso Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidiosos Dejalo que boquee todo lo envidioso Salimos rabiosos con un flow peligroso Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidiosos Subimos los cristales, estilo memosioso Del 2008 moviendo a las nenas Trayendo ese flow que se mete por las venas Haciendo bailar a la rocha y la careta Con el dembo en la sangre rompemos donde sea Y es que la humildad prevalece Brindo mi respeto solo al que se lo merece No me hagas un favor pa' que después te pese Y el que invente con los míos del mapa desaparece Salimos rabiosos con un flow peligroso Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidiosos Dejalo que boquee todo lo envidioso Salimos rabiosos con un flow peligroso Andamos en la movie de rapido y furioso Tomando una chela y los ojos vidiosos Subimos los cristales, estilo remafioso Estilo mafioso cabrón Este es Raffi D junto al encendido Y el de la nota Y ya tú sabes cabrón Yo lo bajo encima ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.